¡Bongiorno! ¡Bongiorno! Muy buenos días tengan todos en este día tan especial, tan bonito, porque es especial, porque estoy con todos ustedes, porque estamos en el mejor programa de cocina del mundo, porque ven nada más, aquí es que llega, llegan unos, de verdad deberían de venir aquí a mi cocina a ver la vibra que se respira, es exquisita, todo el mundo de buenas, todo el mundo contento, puras sonrisas, todo el mundo te saluda con la mejor cara, te dan abrazos, hasta nalgadita por ahí a ver algunos, pero ojalá pudieran venir más seguido. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Traen hambre o no traen hambre, señores? Sí, sí, qué bueno, qué bueno, ¿por qué? O sea, ¿no les dieron de desayunar en sus casas o qué? Pues qué gachos, qué mal, ¿por qué? O sea, por eso llegan antes siempre. ¡Pum, pum, 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 pam, pam! Muy bien, bueno, pues les voy a decir, vean nada más, ingrediente rico, este se le va a antojar a muchos, a lo mejor un choricito. Bueno, logan y sacan. Es lo mismo, como que le quieran decir, prácticamente es lo mismo. ¡Frijolitos! ¡Vámonos frijolitos! Creo que ya se han dado cuenta, ¿va? Y este, este es... ¡Lomito! Ah, no, este no es pollo, mi hermano. Acuérdense que el pollo, cuando lo guardas, de repente como que saca un medio pum, pero... Es lomito, lomito de cerdo. ¿Les gusta el cerdo? Espero que sí, porque acuérdense que aquí el cerdo prevalece. El cerdo es lo bueno, es lo rico, es lo que le da sabor a las cosas. Este no lo voy a usar. Y... Ah, mira, aguacatito. Estas son las cosas que no pueden faltar. Para acompañar, porque les voy a decir, aquí atrás, aquí atrásito, vi unos sopecitos que tengo guardados. Así que... ¡Sopecitos! Si queremos sopecitos. ¡Aplausos para los sopecitos, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Exactamente, muy bien. Ya tenemos cara de nueva gente que nos visita de no sé dónde, pero qué padre. ¡Bienvenidos! ¡Qué padre! ¿Quieres pasar? ¿Segura? ¡Te conviene! No sabes qué bien te la vas a pasar aquí. Mira, a lo mejor alguien te regañan. No va a ser yo, pero... ¿Seguro? Bueno, está bien. Muy bien. Muy bien. Sí, van a pasar un reporte de que... ¿Verdad? Bueno. Vamos a empezar. Tronita. Hay que respirar. Saboroso. Relajarnos. Acuérdense que se respira... Se respira rico. Se respira amabilidad. Se respira sonrisas. La vibra. Buena vibra. Bueno. En fin, vamos a empezar con estos deliciosos sopes, pero para que los puedan hacer bien y no se pierdan de ningún ingrediente y puedan hacer todas las cosas correctamente bien, les voy a dar en este preciso momento los ingredientes para que hagan los mejores sopecitos del universo. Así que, mira, ya que tenemos caras nuevas aquí, me van a hacer el favor de apuntar todos. ¿Sí? Sí, no creas que es ya gratis venir aquí al programa, ¿eh? ¿Estás lista? ¿Ya tienes pluma y todo? Ok, adelante. Ingredientes para estos deliciosos sopecitos de tinga de cerdo con longaniza son... 30 mililitros de manteca. Y un aguacate. Bueno, entonces ya tienen todos sus ingredientes. Ya saben lo fáciles que son, lo rápido que lo consiguen en todos lados. Ahora sí, a cocinar, que se caliente esto delicioso, vamos a poner aquí nuestra tinguita y aquí, mira, vamos a ponerle a calentar, pero a fuego bajito, de una vez para que vaya agarrando onda esto, calorcito. Mmm, mmm, mmm. Venga ahí, mira, frijolitos. Aquí están, ve qué rico, caray. Refrititos, refrititos. Y... Ahí están, nuestras hierbitas, verduras, el saboroso y ayayay, vean. Ahora vean lo que vamos a hacer. Primero, poner nuestra manteca. Ok, mantequita. Vas a echarla. ¿Por qué esta dieta? A ver, a ver, párate, da una vueltecita y yo voy a juzgar eso. Sí, oye, a ver... No, este es mi programa, entonces, quien decide cuánto poner soy yo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a ver... A ver, a ver las nachas, a ver... Yo creo... No, ¿sabes qué? No, 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 siéntate, siéntate, yo creo que... No, es más, hoy no va a cocinar con manteca. Está bien, está bien, ahí va. A ver, que se caiga esto. Un poquito de manteca. Bueno, está bien, con eso. Y te pido, por favor, ¿sabes qué? Ya no me distraigan, ¿ok? Que tengo que cocinar aquí. Ahí, a ver, como que no bajo. Ahí está. Ahí quedó. Y... Una receta deliciosa. Como ya les dije, es tinguita de cerdo. Les voy a decir... Vean cómo está. Este es el cerdo. ¿Qué ha pasado con el cerdo? Bueno, lo tuvimos que dejar hirviendo durante unos... más o menos... 45, 40 minutos nada más. A partir de eso, desmenuzadito. Está listo. Hervirlo con un poquito de agua. Algunas yervitas, si se les antoja. Un cachito de cebolla y ajo, si quieren. Si no, normalito, es suficiente. ¿Ok? Mmm, qué bueno está el cerdo. Está delicioso. ¿Qué, compadre? Ay, a ver, está bien, mi hermano. Te va a dar tantito. Me está frío, pero no importa. Ahorita que esté listo el sopecito... Ahí está. Tómame su cerdito, compadre. Mmm, mmm, mmm. Y vamos a cortar un poquito de cebolla. Esto es para calentar y freír nuestro... Mira, ahí está. ¿Cómo ven? Con eso. Mira, hoy estoy usando cebolla blanca, eh. Estamos en cambios. Siempre hay que hacer cambios en la vida. ¿Qué tal? Porque si no... Este... Renovar o morir. Así es de fácil. ¿Estamos de acuerdo o no? Dale, que está esta puntita que está como que... Como que tenía algo que... No me gustó nada más. Bueno, entonces... Ahora ya tenemos calientita nuestra manteca. Ay, 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 ay. Ahí está. Así que ahora le bajamos tantitito y adentro. Vean, 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 vean. Escuchen. Ese es el mejor sonido del mundo. Mmm, mmm, mmm. Tras, tras. Vean, papapapam. Vean, papapam. Vean, papapam. Vean una movidita para que se empape bien la cebollita de toda la manteca. Delicioso, delicioso. Vean, vean. Pero como que a mí me vi muy cómodo con la cebolla, ¿verdad? Sí. Hay que poner tantita más. Aparte, yo soy fan de la cebolla. Me encanta la cebolla. Uy, uno... ¿Sabes qué se me antojó ahorita con la cebollita así? Unos, este... Higaditos encebollados les gustan. Ay, ay, ay. Cómo me fascinan los hígados en cebollitas. A ver. Este, así. Ahora lo vamos a cortar de este lado. ¿Por qué? Pues porque se me antojó. Ahí está. Y con eso. Nada más. A ver. Un poquitín más de cebolla. Te voy a decir por qué. Yo se la quiero aventar toda. Pero ya no tengo más cebolla. Y al ratito, ahorita que voy a calentar los frijoles, los frijolitos, le voy a poner tantitita cebolla. Entonces, es la razón por qué estoy guardando este cachito chiquitito. Vean, ahí está. Tarán. Tarán, tarán. Se está escapando. ¿Quieres que quede? Pues yo creo que para la próxima, ¿no? Porque... Pero, bueno, a ver. Mira, salecita un poquito chiquitito, así de poquito. Tarán, tarán. Y vean, la cebollita, vean. Está a punto de empezar a cambiar así, a ponerse un poquito más transparentosa. Entonces, en ese momento, vamos a aventarle su... Mira. Lunganisita. Tan, tan. Mmm. Vamos a darle una partidita aquí, mira. Igual esta, con que la apartamos, mira. Así, muy... Muy de esta manera. No pasa nada porque al ratito se va a desintegrar toda. Pero, ¿sabes qué? Bueno, yo se la voy a aventar. Pero mientras, en este preciso momento, nos vamos a ir a un rapidisisisísimo corto comercial. Regresamos a, sin adelantar, que es el mejor programa de cocina del mundo. Aplausos a todos. Gracias. Muy bien.